Popular y joven Guayama, el sábado 7 de mayo dale tu voto de confianza a Luis R. Nalmito para devolver la transparencia a la Administración Municipal de Guayama. Mi voto es para Luis R. Nalmito Ortiz Nalmito, cariñosamente mi negro. Necesitamos una persona como tú en nuestro pueblo. Nosotros los deportistas estamos con Luis R. Nalmito Ortiz Nalmito. Mi voto es porque siempre estamos cerca del pequeño comerciante, con el número 2, Luis R. Nalmito Ortiz. Nosotros los pescadores votamos por Nalmito, el número 2 en la papeleta. El número 2 en la papeleta. El número 2 en la papeleta. Nosotras las damas estamos con Luis R. Nalmito Ortiz Nalmito, el número 2 en la papeleta.